La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. 7 de abril, martes de la octava de Pascua. Hermosos días, hermosos días. Ojalá que cada año de vida, cada año en nuestra vida, vayamos creciendo. Creciendo en el saboreo de lo que es la Pascua. Y no digamos en la vivencia de lo que es la Pascua. Es la gran noticia de la vida, es la gran noticia de la historia. Y esto obviamente debe traer sus frutos, sus consecuencias. Hoy escuchamos después del anuncio, conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Es el día de Pentecostés. ¿Qué tenemos que hacer? Y en el Evangelio de este día, según San Juan, he visto al Señor y me ha dado este mensaje. He visto al Señor y me ha dado este mensaje. Es otra visión. Es la visión del encuentro. Es la visión que cambia la vida y la hace testimonio. Y la hace entonces apóstol. He visto al Señor y me ha dado este mensaje. Pero no es para que se quede con Él. Sino es para llevarlo. Para compartirlo. ¿Qué debemos hacer? Las palabras de Pedro, ante una gran muchedumbre, no dan un anuncio de adulación. Han crucificado a Jesús. Pero sí es un anuncio de esperanza. La mayor parte de los oyentes no habían tenido parte activa en la muerte de Jesús. Pero ellos no se ofenden al escuchar este mensaje. Reconocen que algo debe cambiar en su vida. Y preguntan, ¿qué tenemos que hacer? Es que ante el resucitado no puede quedar la indiferencia como la actitud que mueva la vida. Es lo opuesto a la indiferencia. Es la apertura. Es la obediencia. Es el dejarse conducir por el resucitado. El apóstol dirá en el Evangelio, he visto al Señor. Las mujeres preceden a los hombres en los acontecimientos de la resurrección. Y será María Magdalena la que precede a las demás mujeres. Ella y ellas van a ver el cadáver. Ninguna espera ver al resucitado. De ahí pues, todas las sorpresas. Humanamente hablando, nadie esperamos que la muerte sea vencida. Por eso la resurrección es la sorpresa más grande que puede existir en la vida y en la historia. Es la gran sorpresa. La única sorpresa que es capaz de ser aceptada desde la fe. Solo así podemos reconocer al resucitado. Es Pascua. Felicidades. Felicitémonos. Aleluya. Alegría. Hoy respondemos a la palabra. Respondemos con el Salmo 32. En el Señor está nuestra esperanza. Y cantamos Aleluya. Todos los días, varias veces. Y cantamos desde nuestra vida. El más hermoso de los cánticos de la esperanza. Resucitaremos. Que tengas un gran día. Felices Pascuas de Resurrección. El Paso 3. oso. El más hermoso de los cánticos de la esperanza. Sí. Escribete.